Vamos a ver, ¿qué es un sustantivo? Ya estamos. ¿A que te hago atender otra vez? ¿Qué es un sustantivo, guapi? ¿Sí? Un sustantivo es... Algo que sostiene, ¿no? Como el sujetador. Sustantivo que sostiene. Pues son las palabras que sostienen a las ideas, los objetos, los sentimientos, etc. Esos son los sustantivos. Palabras que sostienen a la realidad. ¿Vale? A los objetos. Un sustantivo y un nombre es lo mismo. Y si no es lo mismo, para mí lo es. Sí. Y para ti también. Palabras que designan. Ideas, objetos, sentimientos, etc. Son variables. ¿Por qué? ¿Por qué son variables? Porque tú le puedes cambiar el sexo y el número. Puedes cambiar el género y el número. Tú puedes decir, niño, niña. ¿Vale? Y puedes decir, niños, niñas. Pues ponen plural. ¿Vale? Es variable. Le añaden los sufijos y... Yo no me voy a extender mucho. Yo lo único que quiero es que distinga los sustantivos. Y al final que seas capaz de hacer un análisis morfológico. Que no te va a caer hasta que te caes. Analizamos morfológicamente estas palabras del texto. ¿Y la cosa suicida no lo sabe? Si te va a suicida, te mato yo. Que tengo ganas de matar a alguien y salen más baratos. ¿Por qué se va a la cárcel? Pues mejor para mí. Porque tengo 20 años en la cárcel sin trabajar y salgo con paro. Pues no, vea. ¿Eh? Me pongo a estudiar y ya está. Me hago 3 o 4 carreras. Eso es lo que yo no entiendo. Ahí entra y está encima con paro. Hombre. Tipo de sustantivo. Los sustantivos se los pueden distinguir en... Individuales y colectivos. Te voy a sacar unos cuantos ejercicios para que me distingue a los sustantivos. Todo esto te suena, ¿no? Sustantivos individuales. Oveja. Cerdo. Alumnos. Colectivos. Que indican un grupo. Por ejemplo, un grupo de pájaro, ¿qué es? Una bandada. Una bandada. Un grupo de... De músico, ¿qué es? Una orquesta, ¿no? Un grupo de alumno, ¿qué es? Una piara. Este sistema me gusta. Una clase. Es muy divertido, hombre. Más formas de separar los sustantivos. Concreto y abstracto. Lo que saca es que lo... Tienes que decir. El género, el número, si es individual, colectivo, concreto o abstracto. Los concretos son los que se pueden tocar. Y los abstractos los que no. Por ejemplo, tú puedes tocar una teta. ¿Vale? Concreto. ¿Vale? No veo yo ninguna guarrería en tocar una teta. O sea, no... Quiero decir, los... Los ganaderos las tocan y no pasa nada. Quiero decir, para sacar la leche, pues hay que tocar teta. Abstracto, el amor. Por ejemplo, tú puedes ver el amor o tú puedes tocar el amor. Sí puede. Las chicas pueden venir y tocarme. ¿Qué más? Individual, colectivo, concreto o abstracto. ¿Qué más clasificaciones hay de sustantivos? Él lo tiene tú en la hoja. Es que ya... Mira, las dos hojitas que te saqué vienen todos los tipos. Hay dos cosillas más. Contable, incontable. Contable, incontable. Venga. Contable. Si lo digo, reviento. ¿Qué se puede contar? Incontable, que no se puede contar. Por ejemplo. Contable. Un vaso. Dos vasos, tres vasos. Incontable el agua. Tú para contar el agua tienes que decir, dame dos vasos de agua. Y no, no... ¿Y qué es lo que queda? Propio y común. Común, cuando se refiere a algo. General, un río. Y propio, cuando se refiere al nombre que tiene un río. Por ejemplo, el Nilo. O el Monterroso, así ni más lejos. ¿Vale? Venga.